Música El mandatario local Pedro Vicente Bando Ordoñez recibió la distinción Alcalde Solidario e Incluyente de la Región Andina de Colombia 2016-2017 Otorgada por la Fundación Inclusión Social durante acto de reconocimiento público cumplido en la capital narillense Con todas las obras sociales implementadas por el doctor Pedro Vicente Bando Ordoñez Se dan cuenta de que no se trata de un campricho de Incluso Social Que es un estudio muy técnico que arrojó unos indicadores muy altos Y que determinan que el doctor Pedro Vicente Bando Ordoñez es sin lugar a dudas El alcalde más solidario y más incluyente de la región andina de Colombia Este galardón de alcalde solidario e incluyente lo que hace es comprometernos Y tenemos que dedicarle más devoción a todos estos seres humanos Que ciertamente como hoy se ha señalado son super capacitados Esto no es nada ocasional, es realmente un propósito Es una tendencia política, es una tendencia ideológica, programática De buscar dar los mayores recursos a los que más lo necesitan El certamen resultó después de analizar los planes de desarrollo de 830 municipios De la región andina de Colombia Identificando que la Alcaldía de Pasto está ejecutando los programas de apoyo A la población vulnerable más exitosos de la región Nosotros miramos mucho el tema de la innovación El tema de la sostenibilidad, el tema de la transparencia Y muy especialmente el tema del impacto en las poblaciones más vulnerables En Pasto se está dando un proceso social revolucionario De que bien nacer y que ese proyecto de soporte nutricional Para personas en condición de discapacidad severa y múltiple Está dándole unos niveles de calidad de vida muy altos A una población que normalmente estaba rezagada, estaba excluida Y es un ejemplo a seguir por el resto de alcaldes de Colombia y de Latinoamérica Sectores sociales de mayor vulnerabilidad socioeconómica del municipio de Pasto Bedurías ciudadanas, organismos de control, medios de comunicación Integrantes del gobierno departamental y local Recibieron con beneplácito el reconocimiento otorgado al alcalde de Pasto A mí me parece muy bien porque es muy bien merecido por las gestiones que él está haciendo Con nuestros niños, como él mismo lo dijo, súper capacitados Hoy en día pues la gente, las personas con discapacidad agradecen a nuestro señor alcalde Y no solamente aquí en el departamento, en el municipio, sino a nivel nacional Como lo es la fundación de inclusión social que le trae un reconocimiento importante Para las personas con discapacidad y para él que se lo lleva en su corazón Por ese esfuerzo hecho en este periodo que lleva como alcalde del municipio de Pasto Muy maravilloso porque es el único alcalde que se ha preocupado por las personas con discapacidad Pues se lo merece el alcalde porque nos ayuda a nosotros con nuestros niños Nos ha dado unas ayudas que no hemos tenido En un trabajo mancomunado entre la alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gobierno La Policía Metropolitana y la Fiscalía Se propiciaron dos golpes contundentes en contra de la delincuencia en el municipio de Pasto Una banda dedicada también a hacerle daño al municipio de Pasto Y que nosotros gracias al esfuerzo que hace la policía en conjunto con la Fiscalía Hemos podido desarticular De igual forma otra banda conocida como Los Soldiers Entre las dos bandas 17 personas tras las rejas Esto nos da a nosotros la tranquilidad que el resultado se está dando de manera positiva en favor de la comunidad La gente se impacienta por los no resultados prontos o porque quisieran verlos con mayor celeridad Pero esta es la efectiva respuesta que tuvimos que hacer un seguimiento de un año para este resultado Es un trabajo de mucha dedicación Son videos, las pruebas necesarias para poder desmantelar estas dos bandas Yo estoy muy agradecido con la Policía Metropolitana El trabajo que está haciendo el Coronel Vázquez es muy serio Y todos, todo su equipo, todos sus colaboradores Estas acciones creo que van a ser muy significativas Y como me comentaba el señor Coronel Son acciones que se van a implementar aún de mayor forma para estos meses de fin de año y el comienzo del 2018 Este tipo de estrategias apuntan a cumplir las metas estipuladas en el Pacto II Por la seguridad, la convivencia y la paz del Plan de Desarrollo Municipal Pasto Educado, Constructor de Paz